Pese a que el regreso a clases será en menos de 15 días, algunas madres de familia aún no se deciden si llevarán de manera presencial a sus hijos a la escuela o continuarán de manera virtual. En tanto, algunas madres se niegan a enviarlos, otras están contemplando la posibilidad de llevarlos con todas las medidas de seguridad como son guantes, careta, cubrebocas, gel antibacterial, además de darles indicaciones de que no toquen nada y lavarse las manos constantemente. Algunos docentes explican que este regreso a clases no será fácil, pero van a poner todo su empeño para sacarlo adelante. Estamos aún en un dilema, no sabemos si es conveniente o no, adaptándonos a la nueva modalidad, como dicen, y pues estamos aún indecisos, ya posiblemente deberíamos saber. Agregaron que siguen en un dilema, no saben si es conveniente o no, aún adaptándose a la nueva modalidad, ya que les preocupa el contagio, más ahora que se están enfermando niños y jóvenes también. Informo para Noticias Telemax, desde Cananea, Yasmín Islas.